¡Hola a todos y todas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a WaxDogs, episodio 5. Vamos a continuar con la historia. ¡Comencemos! ¡Oh yeah! Aquí dándose el lote de una peña. Bueno, anda. Bueno, pues estamos aquí de nuevo en WaxDogs. A ver cuándo es la siguiente misión. Vale, la tenemos aquí de la campaña. Así que nada, vamos para allá. Lo tengo. Su llamada se hizo desde un apartamento del Loop. Por fin. Ten cuidado, Aiden. Por la forma en que rebotó su señal. Creo que quiere que lo encuentres. La verdad es que no quiero decepcionarlo. Ok. Bueno, vamos a llamar a un coche. De estos que podemos llamar. Coche a petición. La verdad es que, bueno, siempre me cojo el mismo. Es el que estoy probando. Y bueno, se maneja bastante bien este. Que, bueno, tiene maniobriabilidad casi todo. La verdad, bastante importante maniobriabilidad para mí en este WaxDogs. Así que, bueno, siempre suelo pedir esta. Además no vale dinero. Vamos para allá, chavales. La verdad es que es una gozada caminar por aquí, por Chicago, escuchando conversaciones de la peña. Sobre todo de noche y con lluvia, gana muchísimo el ambiente, vaya. Es una gozada. Puedo pasar un bollón de tiempo solo paseando por ahí. Pasando tranquilamente, caminando, escuchando conversaciones de gente, robándoles la pasta. La verdad es que es una gozada caminar por las calles de Chicago en este WaxDogs. No es lo que opino, vaya. Bueno, vamos para allá. Semáforos fuera. ¿Me persigue la poli? ¿Por qué había un policía ahí? Nada pasando. Me estoy haciendo ya un poco más a la conducción. Que al principio me resultaba muy jodido. Pero poquito a poco ya me voy haciendo con la conducción. Bueno, vamos a ver. La misión es gracias por el dato. Gracias por el dato. Vale, hay que ir desactivando las cajas estas, ¿eh? Ok, llega el origen de la señal de la llamada misteriosa. Vale, pues tenemos que ir enlazando seguramente las cajas que veíais por ahí. Además se ve el hilillo ese blanco. ¿Qué significa dónde está el siguiente? Porque hay misiones secundarias de ese tipo también. A ver, reventar, no. No queremos reventar eso. Esto es. Analiza. Activar. Encuentre y activa las cajas del CTOS. Vale. O sea, esto de dónde viene. Hay que seguir el rastro, ¿eh? Hay que seguir el rastro. Del rollo este blanco. A ver a dónde nos lleva. Vale, vamos a ver qué hay aquí arriba. No, no era este. Ah, esto es. Desbloquear. Esto es. Ya ves, cambia ya el hilillo. Se pone azul. Pero... Hay todavía uno blanco, ¿eh? Hay uno blanco por arriba todavía, creo. Espera un momentito. Vamos a la cámara un momento. Sí. De aquí es... No, es azul, es azul. Es que se veía mal con la luz, ¿vale? Pues bueno, igual ya podemos acceder a la siguiente caja, ¿eh? A la de arriba. Vamos a ver. Sí. Una de dos. Yo creo que es la siguiente solo ya esta, ¿eh? Activar. Sí, 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 sí. Vale. Me estaba yo liando la... La cabeza. Hay misiones secundarias también de este tipo. Ah, vale, no. Tenemos una caja más hacia allá. Tenemos una caja más para acá, chavales. No veis el hilillo ese blanco, ¿eh? Vamos a ver a dónde llega esto. Hostia puta. Hasta allá arriba, ¿eh? Ahí está la caja. Allá arriba está la caja. Vamos a ver con la cámara si podemos enfocarlo. Vale. Ascensor. Vete de aquí. Y todavía no vemos... Ah, sí. Desbloquear esto, ¿eh? Vale. Lo tenemos, chavales. Volvemos a la caja inicial de ahí arriba. Sí, sí, sí. Lo he dicho. Es que hay también misiones secundarias de este tipo. Así, desbloquear varias cajas para... Para ver pequeñas escenas de gente en sus casas. Se llama invasión privada. Invasión doméstica o algo así. De privacidad. Y bueno, son de este palo también. Varias cajas. Unirlas ahí para ver. Y luego también este rollo. Vamos a ver. No. A ver, hay que... Eso, ponerle para arriba. Esto es. Ahora sí lo podemos desbloquear. Y ahora tiene por allí y tal. Y hay que darle por abajo. Esto es. No voy haciendo ello. Oh, otro más. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde empieza este rollo? Aquí, eh. Vale, vamos a ver. Vale, podemos desbloquearlo. Y le falta la de arriba. ¿Por qué no le llega la corriente a ese ahora? A ver. Ahora sí, ¿no? Sí. Vale. Estamos dentro. Investiga el apartamento. Yo también he sufrido. Jaquea el teléfono. Vale, parece que viene Peñita, eh. Pero bueno, son criminales. No son policía. Casi lo prefiero, vaya, que sean criminales, eh. Bueno, pues vamos a empezar, chavales. Vamos a sacar el francotirador. ¿Dónde está la Peña? No los veo, tío. Oh. Fuera. Oh, vale. Hostia, que están aquí, ya. Están aquí abajo, ¿no? ¿Dónde coño están? Podría explotar eso, a ver. No. Podría explotar eso de allí, eh. Vale. Vale, queda uno, eh. Queda uno, chavales. ¿Dónde está? Está aquí abajo, eh. Hostia, no lo veía. ¿Dónde estabas, cuco? Vale, amenaza eliminada. De acuerdo. Bueno. Origen de llamada localizado. El tipo de la cámara ahí de arriba del piso, eh. Sigue la llamada rastreada hasta Damien. Vale. Pues a ver. ¿Nuestro coche estaba por aquí? Vale, no, eh. Bueno, nos vamos a hacer con uno, entonces. Bueno, no. Sí, nos vamos a hacer con uno. Con este. Espero que no llames a la policía y me compliques la cosa. Voy a omitir tema, aunque era un buen tema este, Kid Cudi, Day and Night. Pero bueno, ya lo comenté en el segundo piso que me saltó ahí Content ID por una canción aquí de la radio. Así que prefiero no poner música, si las veces es que me acuerde, vaya, porque a veces se me va también. Pero bueno, si me acuerdo, prefiero quitarla por si acaso. No tener rollos ahí de terceros de Content ID y de sus... Bueno, en fin, eso. Vamos a ver. Pero, ¿qué listo eres? Yo pago esta ronda. Damien. ¿Me echaste de menos? Hiciste que llamaran a mi hermana. ¿Qué hago aquí, Damien? ¿Qué serio te pones? Dios. ¿Nunca te relajas? Quiero recuperar a mi socio. Yo con el ordenador y tú sobre el terreno con el trabajo viril. Puedo ayudarte. Los dos queremos lo mismo. Respuestas. ¿Quién nos atacó? Y sé que estás atascado. Lo suponía. Pues, te traigo buenas noticias. El Merlot. ¿El Merlot? Con el Merlot la cagaste tú. Mentira. No ejecutaste un plan perfecto. Si me hubieras respaldado, nadie se habría enterado. Una niña de seis años. Mi sobrina murió porque tú te excediste. Qué majo eres. Me echas la culpa de tus problemas familiares. Damien se propasó, hizo enfadar a los malos. ¿Y yo qué? ¿Y tú qué? ¿Crees que solo sufres tú? Me dejaron lisiado. Me lo arrebataron todo. No lo ves. Eso es lo que nos une. No necesito nada de ti. Había otro hacker. Había un segundo hacker. Y sé cómo encontrarlo. Bueno, puede ser, Damien. Pero no podrás hacerlo solo. Me necesitas. Tu problema es que yo no te necesito. No te vayas. Es una buena pista. Gracias por el dato. Antes admiraba a Damien. Me enseñó a desentrañar un código débil y explotarlo. Pero yo le enseñé a hacer lo mismo sin un ordenador. La gente puede ser más vulnerable que sus sistemas. Éramos un equipo fuerte. Después de lo de Lina, terminamos. No perdí el tiempo pensando en él. Pero he encontrado mi vulnerabilidad. Necesito saber lo que tiene del Merlo. Vale, pues ahí está. Misión cumplida. Hostia, cuánta madre que era rica. Cuatro mil pavos. Ok. Pues bueno, vamos a hacer una segunda misión en este episodio también. A ver dónde la tenemos ubicada. Vale, la tenemos aquí en Casa Cristo. Vale, pues estamos aquí en un escondite que tenemos por aquí nuevo de los que desbloqueas al... Al desbloquear una torre del CTOS, te desbloquean escondites y bueno, pues un contenedor aquí con ordenador y tal y cual. Bueno, vamos a marcar la misión y vamos... Es lo dicho, vamos a hacer esta segunda también en este... En este capítulo. Marcamos. Y bueno, vamos a ver si conseguimos un coche. Vale, delitos. Vale, eso nada. Yo lo hago yo por mi cuenta. Que bueno, son secundarias para el 100% de cara al juego y tal. Vamos a pedir nuestro coche de antes. El Fusume R este. Y ya lo tenemos ahí. Ok. Lo he dicho. Un coche que no va mal. Se maneja bastante bien. Yo es el que uso siempre, el que me estoy acostumbrando a usar. Es bastante importante para mí, creo, la maniobrabilidad en este Wax Dogs. Y no me está resultando más. Es gratis. No hay que pagar nada cada vez que te lo mandan. Está de lujo. Las noticias. Probablemente uno de los más poderosos del país. Vamos, vamos. Hablábamos de sondeos de opinión. En Chicago viven las mejores personas del mundo. Bien, señor alcalde. Volveremos luego a sus políticas. Quiero centrarme en las encuestas de intención de votos. Sus detractores se quejaron de los datos. La valeta, como usted lo llama, fue una sorpresa. Entiendo que la gente quiera transparencia, pero recordemos que fue de misión de los votantes. El día de las elecciones es la única encuesta que importa. Estamos con el alcalde Rasmus. Bien, alcalde. Hablemos del CTOS. Mierda, con lo bien que iba, joder. Concentrado ahí, escuchando las noticias. Concentrado ahí, escuchando las noticias. Lena Pears. Sí, amigos. ¿Sabes quién le sigue trayendo flores? No. Pero esa niña tiene muchos amigos. Tenía. Hay que pasar, página. Lo sé. Todos hemos sufrido una pesadilla horrible. Pero deja de intentar arreglarlo. No intento arreglar nada. Aiden, sé lo que estás haciendo. Sé que estás persiguiendo a los que lo hicieron. Si insistes, volverás a ponernos a todos en peligro. No corréis ningún peligro. Porque yo os protejo. Te estás oyendo. Aiden, ¿por qué no paras? ¿Por qué? Y de saberlo. Eres mi hermano. Y te quiero. Pero Jackson lo es todo. Y no dudaré en quitarte de en medio para que no sufra. Prometeme que pararás. No puedes salvar a Lina. Yo la maté. No. No fuiste tú. No te culpo. Pero prométeme que pararás. Lo necesitamos. Como familia. Lo prometo. Quizá ella tenga razón. Lina está muerta. No puedo cambiarlo. Y si dejo esto de una vez. Solo estoy cansada. Cansada de... Ok. Pues bueno. Acaba de la misión, creo, ¿no? Un superviviente del estadio. Si habla, te identificará. ¿Un superviviente? ¿Cómo es posible? Supongo que no murió. Calma. Tengo un plan. Nos vemos en Gorman Heights, en la azotea. Pues bueno, chavales. Dejamos aquí este episodio en esta ocasión. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Iniciando esta misión de la campaña. No es el de la pizza. Nada. Lo dicho. Un saludo a todos. Y hasta luego. Adiós. Adiós.